Cuarto y último bloque de Sábado Sagrado, se viene el segundo tiempo, 0 a 0 por el momento. Aburrido 0 a 0 acá en la cancha de Los Álamos, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Segundo tiempo, en marcha, último bloque de Sábado Sagrado, estamos en la cancha de Los Álamos. Disfrutando del fútbol amateur. Juega en la mitad de cancha, la pide Marito, la tiene Marito, toca y toca Metalúrgica, no se desespera por atacar, trata de sumar toque, de juntar pases. Trata de empezar a ver qué pasa, a ver si puede salir o le puede salir una jugadita. A ver, va Biotti, pierde, la tiene y la domina, bien. Ovejero, ovejero que sale, juega con Jorjito, viene Jorge. Para Jorge, bien tres dedos, la deja pasar, claro, muy bien, muy bien. La dejaron pasar y la tiene More, la pierde More con Biotti, Biotti que recupera. Sale del fondo con Marito y Razabal. A ver si tira el bochazo, tres dedos Marito a la cabeza del rival. A ver si llega y llegó nomás, el que llegaba era Cortés. Se viene la contra, estamos en la cancha de los Álamos. Si vos venís de Santiago a la banda, antes de llegar a la redonda, agarrá para la derecha. ¿Sí? Entrá a un kilómetro y medio. Para hacer, calcular bien, eran 12, 13 jugadas. Sí, viste que hay un barrio nuevo. Ahí, por ahí tenés que entrar. Bien, 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 bien a la par de la redonda. Pero entrando. Cuando cae, se levanta. No son tantas cuadras, sino 6, 7 cuadras. ¿Sí? 6, 7 cuadras. Son lo que es lo de la redonda. Cuando termine la redonda, ahí el cortadito. Sí, se me echó la corta, Felipe, cuando lo se caga, yo... Ahí, esta es la cancha. Esta, esta cancha. De este lado están las últimas canchas de la redonda. ¿Me entendés? Qué diabo. Estuvimos también nosotros en un momento grabando ahí en la redonda. Hay un equipo que ahora está Carlitos Trejo. Que me están diciendo cuándo me van a grabar. Bueno, hoy nos tocó a Guaycondo, che. Al quinto pasaje, el próximo sábado. Vamos a estar con ustedes, muchachos. Con la banda de Poroto. Sí, señor. Trejo, el Galgo. Bien, bien, Ariel. Pierde la pelota. Bien por Pita. Bien por Biotti. ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa, Ari! ¿Cómo lo sé? ¿Te acordás? Eso iba a haber. ¡Vamos, Tecona! ¡Va, Marito! ¡Sigue, Marito! ¡Pasó, Marito! ¡Qué bien! Y avanza nomás. Se vienen los muchachos de Metalurgic. ¡Ah! Le pegaba al arco. Mirá dónde la tiraste. Bien por Bilbioco. Que había agarrado la lanza por el sector derecho. Bien por Bilbioco. Pierde la pelota. Se viene. Y domina bien. Ahí falta. Ahí falta. Había Biotti. Tiró el manotazo. Biotti que tira. Va Peila. No te puedo creer. Estaba habilitado. Estaban todos habilitados. Va Bilbioco. Cabezazo Bilbioco para atrás. La agarra y la domina. Figueroa. Se viene. Corral del fondo. Quiere llegar. No puede. Corta bien la defensa de Metalurgica. No lo deja salir. Ahora sí que se viene. Se vienen los muchachos. ¿Mano? No, dice el árbitro. Siga, siga. La agarra Carlito. ¿La tiene Carlos? Falta. Dice el árbitro. No. Pero bueno. Para mí era falta. Pero bueno. Dice D'Amato. Siga, siga. Lo aguantaba bien. Dice que dominaba. Y ahora sí hay falta y se enoja. Se enoja. Le pegó al arco. Corral. Gol. Creo que es Corral el número dos. A ver. A ver. Ya te estoy confirmando. Para mí es Corral o Coronel. Vamos a decir Corral o Coronel. Las letras, muchachos. Por favor. Por favor. Ponele Corral o Coronel. Sí. ¿Vos decís que es Coronel? Para vos que sí. Corral o Coronel hace el gol. Señoras y señores de quinto pasaje de Huaycondo. Tiro libre. Y sorprende a todo. Pierde Metalúrgica. Ponga cero. Contra el equipo de Huaycondo. Que juegan, ¿eh? No son ninguno picapiedra. Y ni mala leche. Juegan bien. Juegan los muchachos de Huaycondo. Eh. Juegan, 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 Juegan. Juegan, Juegan, Juegan. Juegan arquero. Se confunden ahí. Para el costado, le dice. Dámenla para el costado, dice. Lateral. Se vienen los muchachos de Huaycondo. Ganan por 1 a 0. Sale Amado. Sale rápido. ¿Quién debe meter la contra? No puede. Me tiene Amado. Y volante me quedó volando. Ay, se le va Biotti. Domina ahora el partido. Quinto pasaje. Ah, no lo vio. No lo vio. Se confundieron ahí. Jorge. Con el número 22, Jorjito. A ver si llega. El estratega. Quería ir a su número 10. Ah, parquero. Ojo. Me la aguantó bien, eh, Gómez. Sale, Gómez. La tiene Biotti. Muchacho de Biotti. La deja pasar. No le está llegando clara. Peila. Tiro libre. Cabezazo despejando. Bien. Señoras y señores. La pelota al lateral. El tiro de esquina. Va y Razabal. Y Razabal. Cabezazo. Ay, qué cerca. Ay, pasó cerca. Ay, pasó cerca. Balas que disparan. Y pasan cerca. Cerca del parante izquierdo. Cabeció. Pita. Justo se molestaban con Peila. Y el partido está. 1 a 0 sigue, eh. Ganan los muchachos. Boykondo. Cabezazo. Dice, siga, siga. Coronel que sale. Pero hay falta. Ahí se le da, nitro. Falta. Ahí es tiro libre. Tiro libre. Va Peila. La acomoda. Y este le va a pegar el arco, eh. Ya te estoy diciendo que Peila le pega el arco. Ya se acomodó el tanque. Va Javier Peila. Ahí cambio justo. Entra, dice. Y es hundido, dice. Le pegó Peila. ¡Golazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo de Javi Peila, señoras y señores! Para poner el partido 1 a 1. ¡Golazo de Peila! Ahora las cosas están como al principio. Están empatadas. Pero en 1. Mueve y juega la gente de quinto pasaje. Voy con do. Están jugando contra un candidato. ¿Podemos decir? Contra un candidato. Están... Y no hubo tanta diferencia, eh. Aparejo el partido. Por favor. No me acuerdo bien, Ari. Se viene Peila. Quiere más. Se viene. Le pegó el arco. El arquero. Domina la pelota. Le pega de nuevo. Pero el que le pegaba era a Bioti. No a Peila. Bioti era. Para afuera el área. Se viene. Plancha. Señores, señores. Indirecto. Pelota que va a caer al área. Ya te estoy diciendo. Pelota que va al área. ¡Cabezazo de Peila! ¡Gol! 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 ¡Peyla! ¡Gol! Cabezazo de Peila. Para poner el partido. Dos para Metalúrgica. Uno para la gente de Guaycondo. Ahí están los muchachos de la vieja guardia. Voy a hacer algo. Voy a decir algo. Aparte de saludar a un amigo. Como digo, le ves mal. Que estuvo cumpliendo años. El papelón que me hizo pasar Betega. En serio. Se caía bailando. No. Muy mal. Muy mal. Pero bueno. Cosas para corregir en ese grupo de la vieja guardia. Se viene. La gente de Metalúrgica. Bien por Chamorro. Bioti que va. No puede. Cortado. Es un número 23 ahí. Quiere ahora buscar el empate. La gente de Guaycondo. Juegue, juegue. Le dice el árbitro. Vamos muchachos de quinto pasaje. Ahora hay que buscar el empate. A ver si tiene con qué. Va para el vecino apretarlo. Comete falta. Ahí lo vemos a Oski. Le mando un saludo a Oski. Ahí lo tenemos. Al número 10 a Oski. Oski. La cábala. De Metalúrgica. Le pegó al arco. Uy. Que justito cortó. Isaac. Qué muchacho. Está sufriendo. Le pegó. Tiro de esquina. Y no se quiere ir con las manos vacías de la banda. La gente de Guaycondo que va. Tira el centro pasado. Al árbol le dio. Al árbol le dio. Sale del fondo. Se hace visera. Dama todo. El árbitro del partido. Va para el vecino. Va Biotti. Pone bien el cuerpo de Biotti. Y se viene la contra. Buscará el tercero. Linda pelota para Peila. Peila para Pinta. Y corta. Corta bien. Ahí. Su número 14. Estamos hablando de Jorge. La tocaron. Le va a pegar. Le pegó al arco. Rebote. Y viene el tiro de esquina. Tiro de esquina. Pasado. Pasado. Mirá quién la para allá. Dieguito Suárez. Dieguito Suárez. Otro que estuvo complicado. El sábado. Cabezazo de Villioco. Bien por Villioco. Inteligente Villioco. Para que pase el tiempo. Y ahí se viene Metalúrgica. Con Storniolo. La tiene Storniolo. Va Storniolo. Pelota. Para Aracín. No puede. Señoras y señores. No va a haber tiempo para más. No pudo Aracín en esa. Juega More. Para atrás. Vamos apúrense muchachos. Que se acaba el partido. Se nos va a ir el partido. Tienen la pelota al área. Ay la pierde. La tiene Javi. La tiene Javi. Está. Sí, sí, sí. Ay en la chuña. Hice una de más. Hice una de más. Peila. Sí. Ay se la sacaron justo a Peila. Y se nos va el partido. Señoras y señores. Con arbitraje de Gámatos. Va a ganar. La gente de Metalúrgica. Final. Ganó. Metalúrgica. Dos a uno. A este buen equipo de quinto pasaje. Hasta acá llegamos con un nuevo programa de sábado sagrado. Esta liga de profesionales que estamos en los primeros partidos. Pero ya empieza a haber equipos que empiezan a asomarse como candidatos. Lo ganó Metalúrgica Dorrego. Dos a uno. Con dos goles de Javi Peila. Todos los goles de Metalúrgica Dorrego los viene haciendo Peila. Así que bueno. Javi querido. Muy bien maestro. Muy bien. Bueno. Hasta acá llegamos. Y gran victoria. Primero de Zawin. Metalúrgica Dorrego. Y esto es todo. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.